Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos buscando la nueva arma de Free Fire Si, vamos a estar buscando la ballesta Pero no se que me pasa Uy, listo, listo, no nos ha compuesto Pero que esta pasando, que pasa, que pasa Vamos, componte Listo, listo Vamos hoy a buscar la nueva ballesta Que esta en el juego A ver que tan buena es La vamos a probar, veo a alguien por aqui No vamos a matarlo Lo importante es encontrar la ballesta Que de momento no la encuentro Vamos a coger estas armas Vamos a coger una mochilita por aca Ballesta, no esta no es la ballesta Vamos a coger estas armas Ah, hay uno, vamos por el, vamos por el Me dispara, me dispara Me dispara, viene por mi Uy, uy, tiene una cara, tiene una cara No tiene, no tiene arma buena Uy, 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 uy Muerto, muerto, muerto Lo matamos, lo matamos Matamos al primero, vamos a curarnos Uy, me dejo en 13, me dejo en 13 Dios mio Vamos a ver que tenia Espero que tenga la ballesta Y yo pensando que no tenia Una arma de rafaga rapida Pensando que tenia la cara Vamos a ver que tienes Uy, tiene la cara Vamos a cogerle esto Me llevo la cara Si me la voy a llevar Me llevo la cara Vamos a buscar la ballesta Venimos por aqui a ver Si aqui esta la ballesta Nada, no esta la ballesta Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando Aqui cogemos otro botiquin Ahora si me puedo luchar Uy, 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 uy Vamos a explotar esto No, no Vamos a explotarlo para darle mas diversión Oh my god Oh my god Casi me mato yo mismo Casi me mato yo mismo Que estupido Que estupido soy Casi me mato yo mismo Por estar Por estar explotando El tanque No, no, no Que estoy haciendo Vamos a coger esto Va Uy, uy, uy Que lindo Que lindo Encontramos un chaleco nivel 3 Ando buscando la ballesta Y que no la encuentro Sigamos buscando Creo que en esta parte del mapa No esta la ballesta Ayer jugue Y donde esta la fabrica Ayer encontré la ballesta Pero como ya el avión No pasaba por ahí tan cerca No me lance a esa zona Vamos a ver Que hay aquí No hay nada Uy, uy Un bolso nivel 2 Una mochila nivel 2 Recargamos Vale Vamos a coger este coche Y vamos a ver Si nos movilizamos A otra parte A ver si podemos encontrar Ballesta Porque aquí En Catulistic War Aquí no encontramos Nada de esto Así que vamos a buscarlo Hacia otra parte Vamos a ver Que esta tan cerca Aquí En la fabrica Que esta de frente No Vamos a ir A Acá arriba Si, si Vamos a ir acá arriba De pronto no haya caído Nadie En esta parte Donde esta La La fábrica Y vamos a ver Aquí En este espacio A ver si podemos encontrar La ballesta Que eso es lo que estamos Buscando en el juego Uy, uy, uy Aquí no hay nadie Vamos a aportar Esto otra vez No, no, no No me la quiero jugar Ahora otra vez Pero que no me encuentro La ballesta Uy, uy, uy Vamos a buscar La ballesta Vamos a seguir En nuestro coche Parecía que Allá hay algo Pero no hay nadie Vamos a buscar La ballesta Y nos movemos Por aquí De pronto la ballesta Caen los droppers No creo Ya creo que Hay enluteado Eso y se han llevado La ballesta Uy, uy, uy Espera un momento Creo que aquí veo Flechas Si, si Aquí hay flechas Aquí Confirmado Hay flechas Vamos a cogerlas Vamos a coger Estas 10 flechas Pero ahora No encuentro la ballesta Lo importante Es tener la ballesta No aquí Ni nada Vamos a ir a buscar Vamos a ir a la fábrica A ver si podemos Encontrar la ballesta Nos estamos acercando Hacia la fábrica Vamos a ver Si aquí Si podemos Encontrar la ballesta Cosa que yo En una partida Que estaba jugando Si me la encontré Aquí Pero por lo veo No estoy solo aquí Tengo compañía Creo que tengo compañía Creo que tengo compañía Si, si, si Se lo dije Tengo compañía Tengo compañía Uy, uy No explotes eso Por favor No explotes eso Que me vas a hacer Volar en mil pedazos Aquí tenemos un botiquín ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si, si, si No lo veo No lo veo ¿Dónde está? Uy, 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 uy Lo matamos Lo matamos Lo matamos No, no Dispara Vamos Vamos, vamos, vamos Muere, muere Bueno Lo matamos Espero que tú Si tengas la ballesta Porque me vas a hacer enfurecer Me hiciste enfurecer Tío No tiene la ballesta Vamos a coger esta mira Por cuatro No tienes la ballesta Vamos a echarnos un botiquín Y nada A seguir buscando la ballesta Uy, uy ¿Hay alguien más aquí? Uy, sí, sí, sí Entró alguien Entró alguien Sí, sí, sí Hay alguien aquí Muerto, muerto, muerto Muerto Matamos otro Matamos otro Espero que tú Si tengas la ballesta Que me están haciendo enfurecer Vamos a coger Eh Otro Dos botiquines más Ya tengo siete botiquines Ya esto es mucho Que tenemos innecesario aquí Vamos a botar esto Espero que tú Si tengas la ballesta Uy, uy Viene alguien Viene alguien Desde afuera Viene alguien Hacia acá Vamos Ballesta 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 Pues no No tiene la ballesta No tiene la ballesta Y yo no la encuentro tampoco Pues bueno Vamos a seguir con la partida A ver qué nos va a salir Si podemos ganarla Pero quiero buscar la ballesta Tengo las flechas Uy, uy Más flechas Pero la ballesta No está No encuentro la ballesta Hay alguien allá arriba Por la carretera Por la carretera Hay alguien Pero no se alcanza a ver Vale Tenemos que movernos Porque ya aquí Se va a cerrar la zona Y estamos a recargar Esta arma Vamos a buscar Que no encontramos La ballesta Que es lo que yo Ando buscando En este video Pero no importa Si no nos sale Iremos con otro video A buscar la ballesta Ya quedan siete Uy, quedan siete con vidas Y yo estoy matando aquí Y no he encontrado La ballesta Vamos a comernos Este honguito Nos comemos el honguito Listo Muy rico Muy sabroso Así que vamos a coger Parte muy alta Porque no me gusta estar Abajo Aquí creo que veo a alguien No Vamos hacia arriba Vale, vale, vale Viene un carro Viene un carro Viene un carro Viene un carro Hacia mí No, va subiendo No, no Se fue Uy, se están disparando Uy, uy Se bajó Se bajó Se bajó Uy, uy No se muevan No se muevan Uno muerto Vamos por el otro Por el otro Le damos Le damos Se va en el carro Se va en el carro Le damos Le dimos Pero no le dimos Al carro No a él Uy, uy Se van Se van Aquí se va a cerrar La zona Llevamos cuatro Kill Pero no me importan Las kills Ahora Quiero la ballesta Que no la encuentro Vamos Salgan Donde están Quedan cuatro El del carro Yo creo Yo creo que de momento Debe ir Por el otro lado Debe haber otros Más el del carro Uy, vamos a revisar A ver si este tiene la ballesta Se me había olvidado Uy, uy Pero está fuera del punto No, no, no Uy, uy, uy Me dispara Me dispara Uy, uy Me dispara Me dispara Vámonos Vámonos Me dispara Me dispara Vámonos 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 Me dispara Me dispara Me dispara Vámonos Uy, no me des No me des Aquí nos cubrimos Vamos a cubrimos Curarnos aquí Aquí nos curamos Vamos a seguir corriendo Corre por tu vida Vamos, corremos No quiero Esta partida me ha ido Muy bien para Uy, bien Viene Vamos Muere, muere, muere Muere, muere Muere, muere No, 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 no No, no, no Ay, vamos a ver Bueno, espero que les haya gustado el video Hasta aquí Lo vamos a dejar Voy a hacer otro video Buscando la ballesta Este lo voy a guardar Para otra ocasión Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil